Ahora les traigo la Strait, que es una cuchilla para la terminadora, es el repuesto de la terminadora, es nueva, es americana, es marca WAL, es original, es el modelo 1046 y le sirve a las máquinas AC Trimer, la 8900 y la Sidekick de WAL. Y bueno, muchas gracias.